¿Cuáles son esos rasgos en los que te sueles fijar para captar la energía que una persona te va a transmitir? Quizá es algo que no te sueles plantear, pero en mi forma de vivir, en la cual siempre me gusta compartir momentos con aquello que la vida me viene a ofrecer, tiene muchísimo valor la contemplación. Y es que aunque soy de esas personas que no le gusta juzgar, que considero que la sociedad tiene demasiadas etiquetas que no son necesarias para vivir, que no nos aportan nada bueno a la hora de interactuar, sí es verdad que hay ciertos rasgos en los cuales me suelo fijar para poder ver un poquito más allá de aquello que voy a descubrir. Es como hay personas que tan solo con verlas andar, ya puedes ver que hay algo especial en su forma de ser, o también en su forma de vestir puedes captar esos colores que transmiten una luz, una energía que conectan más también con tu forma de estar. Hay varios rasgos que podemos interpretar que luego no tienen por qué ser aquello que tú querías pensar. Pero hoy te vengo a hablar del caso de Ismael, y es que han sido las fiestas de mi pueblo y había una cursa que hacen cada año, ¿no? Y total, justo me pilló de rebote, estaba dando una vuelta por el pueblo y vi un montón de personas corriendo, me llamó muchísimo la atención. La verdad que todos suelen ir con la misma ropa de entrenar, ¿no? Que suelen ser colores muy básicos, nada llamativos. Y de repente veo a un hombre que toda su ropa, ¿vale? Llevaba una gorra, la camiseta de tirantes, los pantalones mayas cortos y los calcetines eran todos de girasoles, ¿vale? Girasoles y el fondo como si fuera un bosque, ¿vale? Era el fondo verde y los girasoles por todos lados, ¿vale? Y yo lo vi y dije, este hombre lo tengo que conocer, ¿vale? Claramente sobresalía alrededor de todas las personas que estaban ahí porque no había nadie más como él, ¿vale? Claramente era un entorno, un contexto diferente, ¿no? En la calle me dijo que no suele ir vestido así, pero Ismael cautivó mi atención. Era una persona que a pesar de estar haciendo un deporte por el cual no tendrías por qué arreglarte más, no tendrías por qué ponerte algo especial, él disfrutaba de compartirse así, ¿no? Sale de su interior. Además, acabó la carrera y pensé, bueno, voy a dejar que se relaje un poco, no le voy a ir a hablar porque quizás se va a agobiar, el hombre acaba de correr no sé cuántos kilómetros, entonces me esperé y lo seguí con la vista para ver cómo se movía, qué hacía. Y me encantó porque, aparte de que no dejaba de sonreír, cogió y se fue un poco más lejos del final de la cursa, para animar a todos los compañeros. Y cada vez que pasaba un compañero decía su nombre y lo iba animando. Se ve que la mayoría de las personas que están en esa cursa suelen entrenar conjuntamente, eran de un club que hace atletismo y estos tipos de deportes. Entonces eran como una familia y mientras los demás estaban agotados, bebiendo agua y pensando ya en sus cosas, ¿no? De decir, mira, ya he terminado, ya estoy. Él no, él cogió y se puso a animar uno a uno, nombre por nombre a cada persona que pasaba por ahí para hacerle sonreír. Es decir, ahí ya pude ver que no era sólo su forma de vestir, era su actitud y su ser lo que me llenó poder descubrir, lo que cautivó mi atención. Y es que está claro que las personas que se atreven a sobresalir, que no temen aportar su luz, es porque hay un trabajo detrás, ¿no? De aceptación, de gustarte tal y como eres, de ocuparte de ti, de sentirte a gusto con la persona que vas a mostrar para luego poderla compartir desde el amor, ¿no? Y sabiendo que siempre buscas el bien para los demás, esa empatía, ¿no? De decir, yo acabo de pasar por aquí y aunque yo ya esté y ahora me pueda relajar, voy a animarles para que ellos también terminen con una sonrisa tan grande con la que yo tengo ahora tras haber podido cumplir con ese objetivo, con esa meta que me planteé realizar, ¿no? Algo que me parece precioso de por sí. Porque creo que a veces la energía que transmitimos no puede estar acorde con lo que somos, ¿vale? A mí en mi caso no me suele gustar vestir de una forma que llame mucho la atención. Siempre he intentado ser de esas personas que pasan más desapercibidas como tal, pero a la vez sí tengo una especial sensibilidad por ver lo que sé que me va a llenar. Lo que sé que es para mí, ¿vale? Es una mentalidad un poco extraña porque tú nunca sabes si aquello es o no para ti, pero cuando tú tienes esa actitud de entrega a la vida todo te viene a ver, ¿no? Y es algo muy curioso de por sí porque aunque yo no sea una persona que suela vestir así con colores súper llamativos que llame mucho la atención, nunca me hago ver como tal, sí que a la vez disfruto de saber que hay personas con esta energía brutal que yo puedo abrazar y que dentro de mí sí puede encontrarse como tal aunque a veces quizás eso no las expresan y admiro muchísimo a las personas que lo saben compartir desde su pureza interior y lo más bonito de esta historia es que Ismael también tiene un canal de YouTube en el cual graba sus carreras, ¿vale? Y él disfruta muchísimo de correr, es algo que es su mayor hobby, el deporte, estaba súper fuerte, muy atlético y disfruta muchísimo de entrenar y me encantaba porque su lema es nunca dejar de sonreír, que sonreír es gratis y me encantó porque aparte que me lo decía con una sonrisa enorme y me encanta porque todo lo que me decía era yo, él lleva ya varios años subiendo vídeos en YouTube y no es que haya crecido el canal pero lo hace por él, ¿no? Era como que entendía perfectamente su forma de proceder porque es la misma forma en la que existo hoy aquí, así que mola poder conectar con personas que son como tú cuando sientes que alguien algo te va a aportar porque todo el mundo te va a aportar si tú eres la persona que quieres saber y te permites compartir desde esa curiosidad real, ¿no? Siempre habrá algo nuevo que puedas aprender, siempre podrás descubrir a grandes personas con las que conectar, así que aunque no es bueno etiquetar en base a aquello que ves porque siempre te puedes equivocar, sí creo que es bonito preguntar desde la curiosidad, el respeto y el amor para poderte empapar de personas que también viven así. Todos nos fijamos más en aquello que también somos, en aquello que conocemos ya que es lo que nos hace sentir más cómodos en nuestra forma de ser, aquello que resuena con nosotros lo podemos percibir si estamos realmente conectados con nuestro interior, ¿no? Creo que hay una parte de introspección brutal que debes trabajar para luego poderte abrir a conocer todo lo que hay, pero sin duda es algo que te animo a hacer si no hubiera sido así, si hubiera quedado contemplando lo que veía y disfrutando de verle su forma de vestir, su bonita actitud, si hubiera estado bien, pero por ejemplo no hubiera descubierto todo lo que hay detrás, que es una persona que como yo disfruta de compartir lo que le gusta hacer. Dejaré su canal en la descripción, aunque yo, bueno, le dije que también hacía alguna cosita o así, pero no es que le dijera que iba a hablar de él, pero bueno, supongo que si algún día le ve, le hará ilusión, a mí me encantó poderle conocer y solo dejarte con esa idea de que compartas lo que eres y conectes con lo que hay para así poderte conocer a ti en la interacción y siempre ver lo mejor de los demás, porque de todos podemos aprender, pero especialmente aquellas personas que resuenan con nuestro interior. Creo que es algo que todos deberíamos entrenar, el mundo sería muchísimo más bonito si viviéramos así, así que ahora piensa tú en qué te sueles fijar, analiza el porqué y a partir de ahí empieza a escoger aquello a lo que le vas a prestar tu atención, porque sí, es muy valioso y al final él me decía que esa forma de vestir le hace destacar y al final ya hay muchas personas que le conocen también, sobre todo del entorno, de las carreras, porque también han visto su canal, ¿no? y es como un ciclo precioso que se genera por el simple hecho de hacer lo que tú disfrutas de crear, de compartirte desde el amor y de transmitir esa energía interior que tienes, que sientes que eres a todos los demás, porque era algo que no solo expresaba con su forma de vestir, sino con su preciosa actitud. Así que sonreír es gratis, no cuesta nada, échale un poco de ilusión a la vida, que de verdad que estamos aquí lo que estamos y no merece la pena estarnos preocupándonos por tonterías o juzgando a personas y lo que podemos hacer es aprender de ellas, descubrirlas y llenarnos de amor que al final es la única verdad. Así que bueno, no me enrollo más, espero que te haya gustado esta reflexión y ahora, ya sabes, ves a por lo que es para ti porque eso siempre te va a llenar. Ya sabes, ¡a por ello!